El comedor San Juan Bautista viene prestando sus servicios a los abuelitos del cantón. En la actualidad está presidido por Padre Vicente Zaruma, presidente del Consejo de Pastoral. Los días que se presta aquí la alimentación son los días martes, jueves y domingo. Se les ofrece el almuerzo, la asistencia de 15, 13 adultos mayores. Antes había más personas que venían acá a servirse el almuerzo, pero esperemos que vaya aumentando ese número. ¿Cómo se mantiene este comedor? Nos tocaría agradecer a las diferentes comunidades que nos ayudan con sus ofrendas los días domingos en la Eucaristía de las 11 de la mañana. También hay personas voluntarias que nos colaboran, sea con dinero o con víveres. Tres personas estamos al frente aquí en la cocina. Siempre yo he sido socio desde mucho más antes, que Dios les pague acá arriba en el convento. Después de eso ya he hecho este cuartito para bendición de todos los adultos mayores. Y de eso a veces estoy acudiendo acá también y a veces acá están los adultos mayores de abajo también, como ahora desde enero ya se cerró ahí. Y así paso la vida, también que Dios nos preste la vida. ¿Qué tal es la comida? Excelente, saben decir, dichas nomás buenas comedichas, que Dios les pague. Nos da aquí el padre, pero en el convento. Ni en la casa a veces no se come así. Eso no ha parado, sigue, digamos, está estacionado como un servicio social que la iglesia es su deber como parte de su doctrina a ayudar a las personas necesitadas. Se está planificando una actividad para poder mantener este comedor. La comisión de sociales que presido, pues, hemos pensado en organizar un festival del CUI, para la cual está planificado para el día 23 de abril, un día domingo. También habrán diferentes números en los cuales están participando jóvenes y niños de la catequesis. Y el objetivo es ofrecer a la gente un día de esparcimiento, un día de encuentro. Y con la venta de estos animalitos tan tradicionales, la idea es canalizar algunos recursos que sirvan para tener un fondo colchón que permita atender las necesidades y requerimientos de las personas vulnerables, personas que no tienen lo suficiente para comer o no tienen para medicinas. Esa ha sido la tónica durante toda la pandemia y durante este tiempo en la atención social que se hace a los ciudadanos de Giron y de otros lados, como gente de Venezuela que también acude en búsqueda de ayuda aquí en la parroquia. Ese día pedimos de que nadie cocine, vengan acá a disfrutar de los deliciosos CUIs, igualmente para colaborar con la ayuda social para el comedor San Juan Bautista de Giron. ¡Gracias!